Era una tarde hermosa de primavera Un día que yo nunca podría olvidarla Me parecía un sueño que ya se fuera Que todo terminara sin más ni más Pero ella se alejaba y en la distancia Uno se hace pequeña la pudo ver Que él estaba pidiendo que no se fuera Que me dejó llorando por su querer Y yo la quise tanto, tanto como nunca me la pida Y su amor me abrió una herida que jamás ha de cerrar Y por más que pasa el tiempo, mucho más la sigo amando Ese amor se va agrandando No lo puedo controlar Y por eso no se asombren porque a un hombre ven llorando Y yo la sigo recordando y eso a mí me hace llorar Si no vuelve, que no vuelva Si me olvida, que me olvide Pero yo la sigo amando Y esto a mí me va a durar Pero ella se alejaba y en la distancia Uno se hace pequeña la pudo ver Que él estaba pidiendo que no se fuera Que me dejó llorando por su querer Y yo la quise tanto, tanto como nunca me la pida Y su amor me abrió una herida que jamás ha de cerrar Y por más que pasa el tiempo, mucho más la sigo amando Ese amor se va agrandando No lo puedo controlar Y por eso no se asombren porque a un hombre ven llorando Y yo la sigo recordando y eso a mí me hace llorar Si no vuelve, que no vuelva Si me olvida, que me olvide Pero yo la sigo amando Y esto a mí me va a durar Y esto a mí me va a durar